En la vera, en la vera, en la vera En la vera, en la vera, en la vera En la vera, en la vera, en la vera En la vera, en la vera, en la vera 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 En la vera En la vera, en la vera En la vera, en la vera Vente la vela, vente la cubierta, vente la vela Vente la vela, vente la cubierta, vente la vela Vente la vela, vente la cubierta, vente la cubierta, vente la cubierta Vente la vela, vente la cubierta, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 cada vez que se vuelven a esto y vuelven a la otra opción será el malico que va a pasar a nadie quedan totalmente picados para la otra aunque ustedes no podemos quedan totalmente de acá no podemos poner